Bienvenidos a otra guía más de Fortnite y esta vez será el cómo desbloquear los estilos Sombra Espectro de Sky. Requisitos para desbloquear los estilos. Debes haber alcanzado el nivel 80 y completar sus 18 desafíos correspondientes. Por lo tanto, si escoges a Sombra deberás completar el siguiente desafío, que dice encuentra a Ole y Sombra en Alameda Afligida, pero si escogiste a Espectro deberías encontrarlo en Finca Frenesí. A Ole le encontraríamos justamente en Alameda Afligida, cerca de la cabaña. Y le encontraríamos justo a la parte de este auto. Y solo con eso, estaríamos obtendiendo el estilo adicional de Sky Sombra. Y con eso finalizaría este video. Os veré en la próxima para completar los desafíos de Midas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!